y hola a todos espero que estén bien y bienvenidos a la parte número 1 de travel de mario world un juego que me encanta me encanta muchísimo bueno probablemente me acuerde de todas las trampas a ver si a ver si a ver aquí, 1, 2, 3, 4 bien, armamiento, me voy para acá, voy para acá no bueno uy, bien otra vez, we ahí, ahí bien, de esto me acuerdo no ok, de eso no me acordaba que re vamos a ir primero por acá por aquí, corre ahí sale eso ok, salto ok ok no entiendo porque no acepto bien bien ahora, aquí rum, parís, rum, 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 rum rum, rum, rum eh, bueno ah, bueno bien bien hum, parís hum, parís ah, malo hum, parís hum, parís hum, parís hum, parís hum, parís a ver si puedo hacer esto bien bien ok y lo hago así bien 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 bien. Aquí tendría que hacer esto. No me acuerdo de esto ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? ¿Qué dije? Ahí se trajo campos de nuevo Bien ¿Qué pides acabo de hacer? Bien Sí, sí, sí No, cierra por favor Cierra por favor Ya me cansé, ya me cansé de esto Llego como 10 minutos aquí Llego como 10 minutos aquí Y lego como 10 minutos aquí Llega, bien Ahora no te mueres Bien 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 Yey Auto-scrolling Auto-scrolling Esa cosa no la debemos activar Bueno, la debo activar No 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 Bien No 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 He hecho este juego Lo vamos, lo vamos, lo vamos Ahora Oh miren una vida Soy estúpido si la voy a agarrar No sé Oh me acordé tarde ¿Por qué pasa eso? Y se la vio todo Pum No sé No sé No sé No me gusta que sea Que se reinicie la música No sé Este bloque por alguna razón se convierte O esta moneda se convierte en ese bloque por alguna razón Ok, esto era así Creo que recuerdo casi todo Ok, difícil Ok, aquí hay esto Rápido Uy Uy, esta parte no va a recostar Bien A ver si lo paso Bien 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 Jajaja Jajaja Ay, no puede ser El poseo El poseo allá arriba Pam 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 ¿Otra vez? Mi Y Bien Buen No puede ser 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 ¡Ey! ¡Rrr! ¡Arre! ¡Puey! ¡Daz! ¡Arre, que no soltas! ¡No! Ok, esto es un poquitín complicado ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Ya me acordé Ahora esto... ¡Detente! ¡Voy! Me va a pasar eso muuuuuchas veces Ok, paso este screen Paso este screen y corto ¡No, no, no, no! Eh... ¿Cómo hice eso? No, llevo el siguiente screen y corto ¡Rregugazo! Igual voy a editar Varias... Por ejemplo, en la sierra En la parte de la sierra Me tardé un momento Coño Bien Bien Ahora... Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Uy Bien Bueno, siempre sé Bueno, siempre sé ¡No! Bien Ahora esto lo activo Lo vuelvo a activar ¿Puuh? ¿Qué? ¿Vale? ¿No? O Un... ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso? ¿Qué? ¿Eso? ¿Qué? ¡No! Bien De ahí Así Ok Y bueno, dejo Espero que les haya gustado el video Es de Guille despídete Bueno, adiós